Bien, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de la patria bendita, digna, soberana, fuerte, de gran espíritu, de fe genuinamente cristiana, de fraternidad, de solidaridad, la patria bendita, la patria donde hemos nacido, vivimos, crecemos espiritual y culturalmente todos los días y los niños crecen con esperanza, también los jóvenes crecen con esperanza. Esta Nicaragua que es de todos, que ama a Dios, esta Nicaragua que afirma que la soberanía se escribe con letra grande y se ha escrito a lo largo de nuestra historia, no con tinta, sino con sangre. Esta, nuestra soberanía, no la discutimos, solo la defendemos, porque aquí ya no queremos injerencia de extranjeros. Por eso, para vivir tranquilos, para vivir con dignidad, para vivir como hermanos, para vivir como familias, para trabajar, para contar con los proyectos, los programas y los respaldos que nos garantizan trabajo, y desde el trabajo, la educación, la salud, la concordia, la vida buena. Por eso decimos unidad, porque estamos juntos y vamos adelante todos juntos y somos unidad para la prosperidad y somos un pueblo que vence, un pueblo que triunfa, porque aquí estamos claros, claritos, todos los triunfos son del pueblo. Bueno, esta mañana de martes, de miércoles, disculpen, 6 de octubre, aquí estamos trabajando, recibidos los anuncios que nos hace llegar el compañero alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, mañana van a estar celebrando fiestas tradicionales con todos los cuidados, las responsabilidades y las medidas de manera muy discreta, porque estamos precisamente cuidándonos más y más para ir avanzando contra el COVID-19, contra esa pandemia que ha significado tanto dolor en el mundo, tanta pérdida, tanto sufrimiento. Y felicitamos entonces al pueblo de Estelí que celebrará, celebra con alegría y devoción su fiesta tradicional el día de mañana y aquí estamos también dedicados al progreso en relación a la salud. Tenemos una cantidad de inauguraciones, gracias a Dios, proyectadas para este medio octubre, octubre victorioso, el inicio de las obras para reemplazar el puesto de salud en Prinzapolca, al Uber, y el inicio de las obras para reemplazar el puesto de salud en Guaguabar, también en Prinzapolca, costa Caribe, región autónoma de costa Caribe Norte, y también en Tola vamos a iniciar obras de rehabilitación, y en Estelí, obras del laboratorio regional de la ciudad de Estelí, heroica ciudad de Estelí, y la preinversión, el inicio para el hospital primario de Juigalpa, Chontales, también el inicio de obras, todas en estos días, del hospital departamental Luis Felipe Moncada, en nuestro río San Juan. Ahí en Jaulover, Jaulover, Prinzapolca, Vilo, este puesto de salud que fue afectado por los huracanes Eta e Iota, una vez concluida, va a ofrecer mejores condiciones para 2.200 hermanos y hermanas de estas, son en cuatro meses, con el favor de Dios, esperemos tener listo ese puesto de salud nuevo, con mejores condiciones y más alcance, y también en la comunidad Guaguabar de Bilwe, mejores condiciones cuando inicia la construcción del nuevo puesto de salud de esta zona, también afectado por los huracanes, una inversión de 18 millones, y ahí avanzamos, avanzamos equipando con camas pediátricas, camillas para los exámenes ginecológicos, exámenes físicos en general, estamos dando respuesta en la medida en que las victorias, las energías victoriosas, se riegan por toda esta patria bendita y libre. Y hoy pudimos tener acceso a la información emanada de la reunión semanal de la OPS, donde estuvo la doctora Carice Etienne, y le acompañaron el doctor Jarba Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias, y el doctor Silvain Aldighieri, director de alerta y respuesta ante epidemia. Hizo sus comentarios informativos sobre las Américas en general, la doctora Etienne y el doctor Barbosa, y luego al hablar de Nicaragua insistieron, insistieron mucho en cómo trabajan cercanamente con nuestro gobierno, en las tareas de salud y en las tareas de obtención de más vacunas para las familias, para nuestro pueblo, y confirmaron la llegada esta este lunes de doscientas treinta y tres mil cuatrocientos setenta dosis de Pfizer del mecanismo COVAX, quinta ronda, luego también en este mismo mes de octubre ochenta y un novecientas, ochenta y un mil novecientas, también de Pfizer, mecanismo COVAX, doscientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta Pfizer el lunes once, y luego ochenta y un mil novecientas adicionales, también de Pfizer, mecanismo COVAX, muy muy agradecido por todas las gestiones que se realizan a los países que donan, y muy agradecido también por esa campaña que mantiene de manera permanente para obtener más vacunas para la protección de la salud en el caso del COVID diecinueve de la familia nicaragüense, a la doctora Etienne, a la hermana Ana Ortega Trello, representante de la UPS aquí en nuestra Nicaragua bendita, y estamos esperando según los anuncios que se nos han hecho la llegada de seiscientos veinticinco mil novecientas dosis de vacunas de AstraZeneca, también donadas por España, agradecemos profundamente, y esto a través del mecanismo COVAX, con lo que la misma UPS dice, creemos que esto ayudará a mejorar los índices de vacunación en Nicaragua. Las vacunas Pfizer y Moderna también se aplican, hemos dicho aquí, en el caso de la Pfizer, que vamos a aplicarla a hermanas embarazadas y a mujeres que acaban de concluir sus embarazos puérperas, se les llama o se nos llama, agradecidos, decimos profundamente al mecanismo COVAX, a la UPS, a Ana, aquí en la representación nacional de UPS, por todas estas gestiones que van convirtiéndose en realidades, en buenas nuevas. Desde el mecanismo COVAX también, Canadá ha donado trescientos veintiséis mil cuatrocientas dosis de AstraZeneca que esperamos recibir a mediados de este mes de octubre, o sea, que estamos pendientes de recibir un millón cuatrocientas dos mil cero noventa dosis a través de esos mecanismos. Profundamente reconocidos por todo este esfuerzo y toda esta cooperación. Tenemos además que en esa reunión recibió preguntas la doctora Etienne, el doctor Barbosa, sobre las vacunas cubanas. Ellos están en un proceso dicen ellos apoyando a Cuba para que concluya la precalificación de la OMS y puedan ser incluidas en el fondo rotatorio. Un proceso que es de interés de la OPS-OMS y avanzando en este tema, se agregarían más vacunas. Cada país soberanamente, dicen ellos, hacen las valoraciones y selecciones que estima conveniente. Es una decisión soberana de los países aplicar o adquirir o usar en sus jornadas de vacunación la vacuna que consideren pertinente. Son decisiones de la autoridad nacional, ya sea en Cuba, Argentina o Nicaragua. Así lo dijeron. Y bueno, reconoce la OPS, la OMS, el derecho soberano de cada país de utilizar las vacunas que considere más eficaces, más conveniente para completar los procesos y proteger a toda la población. Así que, compañeros, compañeras, nosotros agradecidos, vamos adelante, trabajando para garantizar nuestra protección y complementando la vacuna con todas las medidas que continuamos aplicando en todos los espacios de estudio, de trabajo, de comercio, de producción, de emprendimiento en las comunidades, en las comarcas, en los barrios, entre las familias, también cuidándonos, protegiéndonos y saliendo adelante con el favor de Dios. Luego, compañeros, compañeras, también tenemos que el aniversario de la ciudad de Bonanza se está celebrando también con todos los cuidados y todas las acciones responsables. Son 52 años de CIUNA y 32 años de Bonanza de ser municipio. Hoy seis, Bonanza, y mañana siete, CIUNA. Muchos abrazos a las familias de estos importantes municipios de nuestro Triángulo Minero, Región Autónoma, Caribe Norte. Tenemos también la buena noticia de un encuentro amistoso que se celebró en Corea, en la República de Corea, allá en Seúl, nuestro embajador, el compañero Rodrigo Coronel, se reunió con su excelencia Ban Ki-moon, quien fue secretario general de la ONU, quien nos visitó en el año 2014 y que está dedicado a promover todos los cuidados de la madre tierra, del ambiente, de la naturaleza. Nos hizo llegar una dedicatoria hermosa, su libro que acaba de publicar y muchos saludos a las familias nicaragüenses, al pueblo de Nicaragua, esperando visitarnos nuevamente algún día. Luego también presentamos credenciales ante el presidente de Kazajistán. Ahí estuvo nuestra embajadora, la compañera Alba Azucena Torres Mejía, poeta, concurrente desde Moscú y acreditada además ante los gobiernos de Bielorrusia, Osetia, Bajasia y ahora Kazajistán. Estuvimos allá y muchos saludos recibimos de las autoridades de ese hermano país para nuestras autoridades y para nuestro pueblo. Luego tenemos aquí compañeros, compañeras también, las inauguraciones y entregas, los proyectos de este día. Estamos con caminos en San Ramón, en Matagalpa, calles entregándose, en Las Liras, Somotillo, en La Concepción, cinco calles aquí en La Concha, en Cebaco, en Indirí, en El Viejo, en Huigalpa, en Masaya, viviendas, en Huigalpa, viviendas, en Managua, viviendas, Parque Laureano Mairena. Aquí en Managua también rehabilitado, sistema de agua potable en Jumayquí, Matagalpa, comunidad Jumayquí, municipio de Matagalpa. Puesto de salud Ramón Narváez en el barrio Julio Velázquez, en Somoto. Arboreto municipal en Morrito, iniciando el proyecto de la calzada y el boulevard en San Jorge, Rivas, y el parque familiar de San Juan de Nicaragua. También sistema de agua potable en San Diego, así se llama la comunidad en El Jícaro. Doce viviendas de la lotificación Bismar Martínez en Cebaco, en Terrabona Camino, aulas escolares de la Escuela Madre Teresa de Calcuta, en El Rosario Carazo, en Cárdenas, Centro de Salud Luis Arroyo rehabilitado, agua potable en Potosí, lotificación Bismar Martínez, héroe de la paz, del amor, también Jorge Barreto, en La Reinaga Malpaecío, así se llama el parque comunitario que está por concluir, en Villel Carmen, puente vehicular, está por concluir y entregarse a la familia, y 45% de avance en el nuevo parque familiar de Teustepe, esto es ahí en Boaco, primera etapa, también el malecón de Granada, reconstruyéndose, rehabilitándose, sirviendo más y mejor a las familias que visitan, esto es la primera etapa ya con un 60% de avance. Y volviendo al tema de la salud, que es nuestra prioridad, la educación, que es nuestra prioridad, las calles, las viviendas, todas las condiciones de mejoría en nuestra vida, en unidad para la prosperidad, estamos vacunándonos en el taller de enfermedades de transmisión vectorial en el distrito 4, en Managua, y en el Silvia Ferrufino, en el distrito 6, y en Esteli, el día de mañana, que celebran sus fiestas tradicionales en el Centro de Salud Lionel Rugama, también en la clínica médica previsional, y nos preparamos para seguir en León, en Managua, mañana vamos a dar a conocer los puntos de vacunación, y a partir de que recibamos la vacuna Pfizer, iniciar también, Dios mediante, no tengan un retraso, nos lleguen el lunes para iniciar la vacunación con hermanas, mujeres embarazadas en todo el país. Tenemos compañeros, compañeras, a ver, recibimos recursos donados por el gobierno del pueblo de China, de Taiwán, para que el Ministerio de Salud restaure, acondicione, todos los centros o puestos de salud en el país, los puestos de salud. Tenemos también los anuncios del Ministerio de Educación, inauguraciones, 5 millones de inversión en Bocay, Inotega, Centro Educativo Casquita, número 1, Parcila, en San Juan de Lima, y Esteli, y Jocote, en Comunidad Jocote-Renco, también de San Juan de Lima. Lo importante destacar el día de hoy es que todos debemos tener presente que el 18 de octubre iniciamos el proceso de matrículas para el ciclo escolar 2022, de grandes realizaciones, para la familia, para la juventud, para la niñez, de unidad, cada vez más unidos, para trabajar, estudiar, trabajar, progresar, prosperar, todo junto. Así es como vamos adelante. Y matrícula también, a ver, decíamos matrícula el 18, exámenes finales del 27 de noviembre al 3 de diciembre, cierra el ciclo escolar el 3 de diciembre, y las promociones entre el 4 y el 12 de diciembre, en todos los niveles, preescolar o inicial, primaria y secundaria, actividades festivas, proyectadas también en esos días, con la mirada y el corazón puesto en el futuro que estamos creando. La entrega de reconocimiento, diploma, a los mejores docentes y estudiantes, se realizará a petición de muchos de ellos el lunes, el lunes por la tarde. Ya no será mañana 7, sino el lunes por la tarde. Así que con mucha ilusión esperamos el momento de encontrarnos, abrazarnos, reunirnos, y seguir creando futuro en amor, en unidad, en fraternidad, en esperanza. Desde la Secretaría de Economía Creativa se informa que Nicaragua, nuestra Nicaragua bendita, tuvo el primer lugar en el Rally Latinoamericano de Innovación. El equipo ganador fue la Universidad Nacional de Ingeniería, recinto universitario Pedro Arauz, comandante Pedro Arauz. En este mes estamos conmemorando, celebrando su vida con un proyecto sobre tecnología de eficiencia energética para viviendas. Le queremos felicitar al coordinador de ese equipo, hermano Emanuel Acevedo García, y a todos sus integrantes, todos estudiantes de la carrera de ingeniería. El proyecto, nombrado Ana Huacale, es una vivienda autosostenible diseñada con materiales ecológicos, pusolana, realmente no sé qué es la pusolana, voy a investigar, de origen vegetal, constituida, dice, por residuos como cascarilla de café, bagazo de caña, caña de azúcar, cascarilla de huevo, sustituyendo totalmente el cemento, y son materiales que igualan o mejoran las propiedades del cemento. Muchas felicidades a Karen Acevedo, a Bren Herrera, a Christopher Centeno, a Alfredo Sotelo, a Elian Amador, a Alima Suárez, Jefferson Catón, Irving Blandón, Úbeda, a todos estudiantes de la carrera de ingeniería. Muchas felicidades a los organizadores, a las universidades, a los docentes, participantes en este gran rally latinoamericano de innovación. Se compitió con universidades, muchas universidades de 11 países de nuestra América. También tenemos compañeros, compañeras, que la premiación nacional se va a realizar y el reconocimiento a los ganadores en otros países de nuestra América el 15 de octubre. Desde Inatec continuamos educando, aprendiendo, educándonos todos, con 3.000 protagonistas y productores que reciben certificado por curso de agrotransformación y de agregar valor a leche, carne, frutas, hortalizas, peces, miel y café, programas que se realizan en coordinación con el MEFCA. La Comisaría de la Mujer en Morritos inaugura mañana jueves a las 2 de la tarde. Así, por gracia de Dios, así en unidad para la prosperidad, así con la fuerza de un pueblo que sabe trabajar, luchar, vencer, con la fuerza de amor del pueblo nicaragüense, unidad para la prosperidad. Y todos los triunfos, todos los triunfos son de la familia de esta Nicaragua de bendición, de prosperidad y de tanta victoria. Tenemos también 450 títulos de propiedad entregándose hoy en Managua, en Rancho Grande, en Huibuilí, en Nandaime, en Granada y en Rosita, Seguridad Jurídica, y al Ministerio de Economía Familiar, que capitaliza a familias productoras con herramientas y equipos con un valor de 5 millones para desarrollar emprendimientos agrícolas, avícolas, barbería, sastrería, panadería y carpintería. Y también centro de procesamiento de leche y entrega de equipos allá en el río San Juan, fortaleciendo el desarrollo del sector ganadero, 3 millones de inversión. Tenemos ordeño limpio, una sala para ordeño limpio en cada uno de estos departamentos, Rivas, Masaya y León. No, son 5 salas en esos 3 departamentos, creando, a ver, salas de ordeño limpio, comercialización segura, transformación y comercialización de lácteos e infraestructura para crianza de aves, de pata y producción de huevos. Y a propósito, vamos a hablar con el mes, porque ya viene, ya viene diciembre, y es momento también de estar produciendo lo que consumimos en la gastronomía nicaragüense, familiar, en esos días de purísimas y navidades, de fiestas de la familia, de fiestas del amor. Vamos a trabajar un programa especial como hicimos en el 2020, programas que son de bendición, de trabajo, de progreso, de triunfo de nuestro pueblo. 900 protagonistas en, estamos hablando aquí de 300 grupos solidarios, 35 municipios reciben financiamiento necesariamente para fortalecer sus empresas, sus emprendimientos, los negocios, los pequeños negocios, los medianos negocios, y avanzar en unidad para la prosperidad. Para avanzar el futuro, lo estamos creando todos juntos, así es como vamos adelante. Mañana vamos a estar desde el INTA con las familias productoras de Pueblo Nuevo, Estelí, Condé, Guay, Paracahuina, presentando la nueva variedad de tomate INTA rendidor. Entregamos 600 cerdas el día de hoy, Nagarota, El Apacentro, Telica, Malpaisillo, para familias productoras que avanzan en la crianza de cerdas de raza, raza mejorada, y bonos tecnológicos entregamos 4.500 el día de hoy, plátanos, frutas, raíces, tubérculos, hortalizas, pasto, en la costa Caribe Sur, en Masaya, Matagalpa, Carazo, y Las Minas. Vamos adelante, todos juntos. También inauguramos infraestructura productiva en este mes de octubre en el barrio San Agustín de Dipilto, un centro de desarrollo allí en Nueva Segovia. Lleva el nombre de General Ramón Raudales, héroe de la Soberanía Nacional Centro de Desarrollo Tecnológico de Café. Esto es a finales de este mes de octubre. Y también invernadero para producir plantas para café en Las Latas, municipio de Ginoteca. Vamos a estar inaugurando en los últimos días de octubre, laboratorio de biotecnología reproductiva ganadera también. Esto es en Nueva Guinea y en La Galia, jardín genético de café, La Golondrina. Veinte nuevas variedades a disposición de la familia productora. Y estamos hablando también de producción de plántulas de hortalizas, un invernadero o varios, en el Centro de Desarrollo Tecnológico Comandante Hugo Chávez, municipio de San Isidro. Todas estas inauguraciones son a partir del diecinueve de octubre, de este mes de octubre victorioso. Vivero para producir plantas sanas de frutas, cítricos, aguacates, frutas tropicales, campos azules, mazatepe. Cuatro módulos de extracción de material genético porcino para facilitar la inseminación, el acompañamiento a la familia productora en Guaslala el diecinueve de octubre, precisamente, y también en ciuna. Y tenemos extracción de material genético porcino en cinco pinos, para continuar avanzando en la mejora de las razas, razas mejoradas del ganado porcino. También tenemos cinco pinos, chinandegas, la misma actividad en Bucay también. Y mañana vamos a recibir otros eventos, otros eventos, otras fechas, para continuar informando todo lo que estamos haciendo en unidad para la prosperidad. Todos juntos, así es como vamos adelante, con esa fuerza que nos conocemos, de carácter, de laboriosidad, de cariño, fuerza de pueblo que vence. Aquí todos los triunfos, lo sabemos, lo decimos, lo afirmamos, son de nuestro pueblo. El día jueves siete, vamos a estar en San Carlos también, inaugurando, firmando el convenio para delimitar las áreas protegidas, Marena, Ineter, PGR, esto en el departamento del río San Juan. Cuido de nuestra madre tierra, de nuestra madre naturaleza. Si en Acala equipa más y más sus bodegas, sus oficinas, sus centros de atención a la familia, 59.500 familias, es decir, 321.000 compañeros y compañeras de Huaco, Chontales, Río San Juan y Celaya Central, van a estar cubiertos por estos equipos especiales que mejoran la atención en agua potable y saneamiento a todos estos hogares. Son 22 millones que está invirtiendo el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con apoyo de instituciones financieras para mejorar la vida y garantizar, seguir garantizando esos derechos humanos esenciales. Seguir garantizando los derechos de todos. Estamos en la comunidad Dolores Marín de Ciuna, inaugurando energía eléctrica. El día de hoy para 500 hermanos, esto con una inversión de 2 millones, nos informa el compañero Salvador Manceli en Santa Rita, en Bonanza, 2.037 hermanos y hermanas de 400 hogares recibiendo también, estrenando energía eléctrica con una inversión de 9.612.000 córdobas. Y energía, también energía, mejorando la vida para estudiar, para trabajar, para cuidarnos en salud con mejores condiciones. Estamos hablando de 1.300 hermanos y hermanas de 300 hogares con una inversión de 2.093.280 barrio Ana María del municipio de Rosita. Así es como vamos adelante, con tanta buena nueva. Unidad para la prosperidad. Así es como podemos ir adelante, todos juntos. Así es como nos preparamos para seguir caminando. En Caminos de Paz, la paz como camino de concordia, de amor a la patria, de victorias, del amor, de la hermandad, de la familia, de la solidaridad, de la comunidad. Unidos prosperamos, unidos progresamos, unidos somos paz y bien en esta nuestra Nicaragua bendita, de progreso, de prosperidad, de tantos triunfos que son del pueblo. Y que el pueblo nicaragüense noble, valeroso, merece, porque merecemos vivir tranquilos, seguros, en soberanía nacional, trabajando y prosperando. En nuestra tierra bendita, la soberanía se escribe, se vive con letras grandes. Y a lo largo de nuestra historia se ha escrito, no con tinta, sino con sangre. ¿Qué nos dijo el más grande héroe de la Segovia? Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencia de extranjeros. Y así es, aquí vivimos como familias nicaragüenses, como familias dignas, trabajadoras, amorosas, de paz, de concordia. Aquí seguimos viviendo reconciliación, entendimiento, cultura de paz. Aquí esa interrupción de unos cuantos odiadores, negacionistas del amor, egoístas, codiciosos, eso no volverá jamás. Aquí estamos y aquí están nuestros corazones. Aquí está nuestra vibración de pueblo bueno, heroico, de pueblo de Dios, para reafirmarlo. Cada día con nuestra vocación de trabajo, con nuestra vocación de amor, de valores e ideales de familia y de comunidad. Y sobre todo con esa esencia espiritual de verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo no tiene nada que ver con el odio. El verdadero cristianismo no tiene nada que ver con el exhibicionismo malvado. El verdadero cristianismo no tiene nada que ver con maleficios, con perversión. El verdadero cristianismo es amor, amor al prójimo y respeto entre nosotros, porque así es como queremos vivir, en amor y respeto. Todos juntos yendo adelante en unidad para la prosperidad. Adelante compañeros, y es nuestro, de los nicaragüenses de buena voluntad, de paz y bien, de amor en grande, de espíritu soberano, digno. Amor en grande, así es como vamos adelante, todos juntos, y es nuestro el porvenir. Gracias compañeros.